Hola chicos, buenos días, cálmese por favor, cálmese, tenemos una compañera nueva. Mámalas, chúpala, lámbela, disfrútala, ve tus babas, llénala, y cuando te den ganas, métetela. Ponme las tetas en la cara y en la boca, que me tienes bien paraguas, mueve tus en agua, ponte de perrito para verte el culote, para que no quede afuera ni un pedazo de garrote. Sácame los necos en tus pezones, si quieres ponla en tu boca y te los come. Vamos a coger, vamos a coger, vamos a coger hasta el amanecer. Para que se pare el pito, así suavecito mija, hazme cariñito, lávate los bienes pa' que le des un besito. Y trépate, muévete, tu panocha, frótame, pon tu carita de felicidad, de ella mero me vengo, te voy a quitar. Va a acabar en tus malgas y dejarte empapada, me te prendo un cigarro y te vas a tu casa porque ya acabé. Vamos a coger, vamos a coger, vamos a coger hasta el amanecer. Vamos a coger, vamos a coger, vamos a coger hasta el amanecer. Vamos a coger, vamos a coger, vamos a coger hasta el amanecer.